Luego de que Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera decidieron incrementar en 200% el monto de la reparación del daño por el desfalco en el caso Odebrecht y agronitrogenados, Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera, y los representantes legales del gobierno, no lograron llegar a un acuerdo, por lo que la audiencia por el caso fue diferida hasta el 31 de agosto. Durante un encuentro realizado en el reclusorio norte, el juez de control Gerardo Alarcón López decidió aplazar esta audiencia intermedia debido a que la parte acusada incrementó sin fundamento el monto del acuerdo reparatorio para que el exdirector de Pemex logre llevar su proceso en libertad. Según lo expuesto por la defensa, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera decidieron incrementar de 10.7 millones de dólares a 30 millones de dólares el monto del acuerdo reparatorio en el caso de Odebrecht y agronitrogenados, todo ello sin justificación aparente y sin tomar en cuenta en al menos tres reuniones a la Fiscalía General de la República. Durante su comparecencia, el exdirector de Pemex acusó al gobierno de querer extorsionarlo, pues calificó de exagerado el nuevo monto de la reparación del daño, al tiempo que su abogado, Miguel Ontivero, señaló que este acto era ilegal.